¿Podrían cada una de ustedes, por favor, pararse y mostrar sus poderes? Yo también voy a parar. Por favor. Grace. ¿Cuál es tu poder? Concéntrate en tu poder. Que me concentre. No, pero yo no tengo un poder. Tú tienes un poder. Adelante. Yo soy una gente. Grace, vamos. Ese es tu poder. Ahí está. Leisi, tu poder. ¡Wow! ¡Qué poder! ¿Y tu poder? Adelante, por favor. Ok. Chicas. ¡Qué poder, Leisi! ¡Qué poder! Escúchame. Tienen un traco ustedes, además, ¿no es cierto? Juntas, en conjunto, tienen un superpoder, ¿no es cierto? Tenemos un superpoder. Podemos verlo. A ver. Podemos verlo. Desea, desea. Juntas, ahora. Bueno. Conmigo. Conmigo la cosa. Este es el... Así es. Por allá, mamá. Tú vas a ser nuestro hombre de negro ahora. ¿Qué te parece? ¡Ahora! 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 ¡Gracias! Con ellas regresamos aquí en la noche mía. ¡Ya venimos!